A todos los chicos, los alumnos, los padres, los docentes que nos invitaron a conocer esto que es espectacular, es muy lindo. Tiene que ver justamente con varias cuestiones. Una, con una cuestión muy importante que hace a la convivencia de una sociedad. Y esa convivencia en el crecimiento y en el desarrollo es muy bueno que se comience a aprender desde jóvenes, desde chicos. Y no solo la convivencia en materia de amistad, que es muy buena, sino también la convivencia en organización institucional. La organización de una cooperativa, desde tan temprana edad, de jóvenes, son chicos jóvenes, llevan adelante esta cooperativa, pone claramente, como siempre digo, el rostro humano de la economía, en el presente y en el futuro. La verdad que me sorprende, gratamente, me encanta que se tomen estas ideas en las escuelas y que los jóvenes y los chicos se vayan formando en una economía social. Que se vayan formando en una organización de sistemas cooperativos con estas características desde la escuela, desde temprana edad. Así que, si a eso le sumamos, que tenemos un área saludable, agrega un valor más todavía a la salud. Y si le agregamos que plantamos un árbol, que plantamos un cítrico, que se plantaron otros tantos, y que otros tantos más también se va a hacer y va a haber una huerta escolar, agrega otro plus, que justamente tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con la vida. Plantar un árbol es apostar a la vida. Y en compañía del ministro de Ecología, de todos los funcionarios, en compañía de la directora y de los alumnos, hoy justamente damos un paso trascendental en cuidar la vida y lo hacemos acá, desde un barrio de Posada. Bueno, es parte de un programa que venimos desarrollando, el cooperativismo escolar de la Subsecretaría de Educación, que hoy cuenta con más de 50 cooperativas escolares en toda la provincia, en apenas dos años y medio que venimos trabajando, y donde una de nuestras prioridades justamente es la defensa del medio ambiente. La cooperativa escolar de los chicos participó del encuentro nacional que hicimos hace 15 días atrás en el centro de convenciones, con más de 200 cooperativas escolares de todo el país, y se firmó un convenio con las Naciones Unidas, ahí mismo en el encuentro, para comprometerse las cooperativas escolares en la defensa de los objetivos del desarrollo sustentable que plantea las Naciones Unidas, y bueno, y esto va en esa dirección, ¿no? Defender el medio ambiente, generar la participación de los jóvenes, trabajar en las problemáticas sociales y ambientales. ¿Cómo toman los chicos, los estudiantes? ¿Se suman a esto? ¿Les gusta? Sí, realmente les encanta, fíjate vos que estuvieron preparando todo esto dos o tres días antes de hoy, con el calor que hacía, con todo, pero con mucho entusiasmo, ¿no? Generando estos jugos que también surgieron como parte de la misma idea de promover desde el cooperativismo, desde los jóvenes, los kioscos saludables como una alternativa también. Bueno, un gran placer, sobre todo, que tanto el gobernador electo, en funciones hoy como vicegobernador, y todos los ministros, hayan colaborado, así como toda su vicegobernación, todo su equipo de vicegobernación, que nos ayudó a concretar este proyecto, que no solamente termina en este corredor frutal, sino que va a terminar en una huerta. Nosotros tenemos una cooperativa dirigida por la profesora Susana Jiménez y por la profesora Alejandra Cluca, y mi ayuda, por supuesto, y todos los niños que conforman esta cooperativa. Es inculcarle el valor del trabajo, el valor que se puede salir, que se pueden hacer cosas por la humanidad, aunque sea plantar un árbol, ¿sí? ¿Y los chicos cómo toman esto? ¿Entusiasma? ¿Les gusta? Están re entusiasmados, y ahora quedaron más entusiasmados todavía, así que nosotros felices, queremos que esto marche viento en popa, y que el año que viene podamos convocarte para que veas nuestra huerta. Bueno, y que imiten otros colegios también, un ejemplo. Sí, por supuesto, esto es algo que todos, los que tienen un espacio físico para hacerlo, lo pueden hacer. Gracias.